¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia Si, estáis viendo ahí la pantalla, estáis viendo Fortnite, los servidores no responden La verdad es que la séptima temporada ha llamado mi atención y quería, tenía, sentía curiosidad Y pone ahora mismo, los servidores no responden, por si estáis intentando entrar y no os funciona No rompáis vuestro internet, es que los servidores están a full directamente Antes que nada os dejo un link aquí en los comentarios que espero que apoyéis Y atentos todos porque podéis conseguir completamente gratis el modo historia de Sniper Elite 3 en PC Completamente gratis, si, podéis desde el enlace que tenéis en la fuente de la descripción Desde la página de Game Session, simplemente tenéis que registraros, crearos una cuenta Y descargar el juego completamente gratis Hay que decir y advertir que tenéis que jugar 5 minutos para activar el juego completo Y conservarlo para siempre en tu cuenta de Game Session, ¿no? De hecho, si queréis este juego, esta modalidad no tiene el multijugador Que para eso sí que tendrás que comprar la parte del multijugador O sea que podemos decir que todo el modo historia, que es súper recomendable de este Sniper Elite 3 Pues está completamente gratis Así que, a descargar se ha dicho, todo aquel que quiera por supuesto Luego decís que no os aviso Muchas gracias, dejar vuestro like, suscríbete con campanita para estar 24 horas informado Y sobre todo, esta noche, hoy es el gran día de Game Awards A las 2 y media de la madrugada, hora española Estaremos una hora antes Ya os informaré durante todo el día Cómo, cuándo y dónde vamos a estar Y sobre todo, muchísimas gracias a todos Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Gracias!